En Antofagasta el espíritu navideño ya está presente, más en el centro de la capital regional y en particular en las pequeñas tiendas que compiten con grandes cadenas comerciales, dando una justa batalla en ventas, además de ser preferidas por los padres que por estos días buscan el mejor regalo para sus hijos, cotizando por las distintas alternativas. De repente uno se equivoca con las cosas y salen malas y después no las quieren cambiar y eso, y usted sabe que la plata, por Dios, que cuesta ganársela. ¿Anda cotizando? Sí, ando cotizando, sí. Sí, sí. Hay cosas muy lindas, muy bellas. ¿Y baratas? Y baratas. Sí, bueno, hay altas cosas lindas. Sí, muy lindas. Me gustó. Sí, en realidad. ¿Hay alta variedad y alternativas? Bastante, sí. ¿No? También buenos los precios. Sí, hay que cotizar, Antego. Por supuesto. Pero lo bueno, dama, es que hay alta alternativa, uno puede pasearse por el centro, ver estas tiendas chiquititas que tienen muchos artículos. Súper bien, sabe, porque nosotros no somos de acá, así que aquí te digo, yo lo encuentro, pero súper barato. Ahora ponga atención a este dato, porque sin duda la tecnología será la protagonista en esta Navidad, y los drones están en la oferta de este local comercial ubicado en Calle Prat. variados tipos de cuadricóperos, con cámaras que graban en 720 x 480 de alta definición, y van desde los 36 a 60 mil pesos, muy por debajo de lo que otros locales venden este tipo de artículos. Este drone es de 61 mil 900, es un drone muy sofisticado. Entonces, viene con la capacidad de controlarlo con el teléfono, como puedes ver, aquí viene su protector y aquí va instalado el teléfono. Entonces, a lo que viene con una cámara que graba 720 megapíxeles, lo que te da la facilidad de que la nitidez de la cámara sea clara. Las personas buscan economía, tenemos un drone de muy buena calidad, está a 36 mil 900, viene sin cámara, pero viene con la facilidad de adaptarle una cámara. Variedad, calidad y precios, es lo que usted como consumidor debe considerar al momento de adquirir los anhelados regalos de Navidad para los hijos pequeños de casa, y así evitar un mal rato para usted y su familia.